La persona que fue asesinada es Dante Leiva, de 22 años, trabajador, con muchos amigos. Nosotros ahora estamos en el velatorio en Lomas de Zamora, pero el hecho ocurrió el domingo alrededor de las 6 y media en Ingeniero Budke, cuando él se trenzó antes de entrar a un boliche o discutió con otra persona de nombre Lorenzo, que se conocían del barrio. Bueno, ninguno de los dos pudo entrar al boliche, entonces Dante junto a una amiga se va en su auto y se queda escuchando música en la puerta de su casa dentro del auto. ¿Qué hace este Lorenzo junto a otros dos cómplices? Pasa con su auto por donde estaba Dante y directamente dispara. Bueno, no contento con disparar una vez, pega la vuelta y efectúa tres disparos más. Lamentablemente, directo le da un tiro en la cabeza, ¿sí? Y obviamente fallece prácticamente en el momento. La amiga sale corriendo a pedir ayuda a un hospital que había pocas cuadras, pero cuando los médicos llegan, lamentablemente, ya no pudieron salvarlo. Lo cierto es que este Lorenzo es conocido del barrio por vender drogas. De hecho, se lo conoce como el tranza de la salada, del saladillo. Entonces, es conocido allí y hay mucho odio por parte de los vecinos porque obviamente perjudica a muchas familias y a muchos jóvenes vendiendo drogas. Por eso es que ese mismo domingo, vecinos le prendieron fuego la casa. ¿Dónde está Lorenzo? Prófugo. ¿Dónde están estas dos personas que estaban en el auto con Lorenzo? También prófugos. Y acá estamos con amigos de Dante, ¿no? Que hablan maravillas de este joven de 22 años que no tenía maldad, que este Lorenzo lo había invitado varias veces a pelear y él siempre había dicho que no. ¿Es así, Nicolás? Sí, exactamente. Así ya habíamos tenido un problema el 3 de noviembre del año pasado que él frenó en la puerta de mi casa y Dante bajó a hablar con él. Él se bajó de su auto, había venido con otra persona, Lorenzo. Bajaron del auto y Dante quiso hablar y le dio un cañazo. Cuando yo quiero bajar de mi auto, él me tiró un tiro y yo arranqué mi auto. De ahí ese fue el primer problema. O sea, era un hombre peligroso este Lorenzo. Sí, bastante peligroso porque además un asesino y tranza arruina a gente porque muchísimas familias arruinó vendiendo droga y hace más de 10 años que deben vender droga ahí, en esa cuadra. No había cenado, digo, hay complicidad de la policía. No había cenado, y los hermanos estaban y sabían los hermanos lo que iba a pasar, lo que iban a hacer, sabían todos los hermanos. Los hermanastros de Dante, de la víctima. Chochi y Pelado. Y Pelado, los dos, sabían lo que iba a pasar y sabían el bondi que había. Y salieron atrás de él a dispararle, que fue lo que pasó, la verdad. O sea, luego de la discusión el boliche... Luego de la discusión, terminó la discusión y salieron atrás de Dante. No llegaron ni que nada. Llegaron a la casa y llegaron atrás de él. Y bueno, le dispararon y pasó lo que pasó. Pero bueno, nada, más que nada queremos que se haga justicia por Dante y que den la cara, que den la cara por lo que pasó. Pero, qué sé yo, los hermanastros, los propios hermanastros sabían lo que iba a pasar, ¿entendés? Pero bueno. O sea, los propios hermanastros de Dante, de la víctima, acompañaron a este Lorenzo, al asesino. Siempre lo despreciaron a Dante, siempre lo despreciaron, siempre hubo quilombo. Y Dante, como es más persona que ellos, los tenía allá. Y bueno, nada, lo buscaron y pasó lo que pasó. Pobre pibe, así terminó. Bueno, destrozaron a una familia, a una madre que está mal. Y bueno, el único hijo. De parte de madre, único hijo. Y nada, bueno, esto empezó todo por unas trompadas, digamos, nada más que fueron que ellos se agarraron a las piñas y nada, quedó así. El pibe quedó caliente de que se agarraron a las piñas y fueron y le tiraron los tiros. En el momento que se cruzaron Dante iba a entrar a Boliche y como vio que estaban ellos, no se entró. Entonces dijo, bueno, nos vamos. Se iba con la piba para evitar todo el problema. Se iba con la amiga y bueno, nada. Cuando se fueron, ellos vieron que se iban, entonces subieron a su auto. Cuando subieron a su auto, fueron e hicieron lo que ya todos sabemos. A parte se podían haber destrozado dos familias, porque estaba la piba también. No sé cómo hizo la piba para zafar, para salir del auto. Decí que la piba salió corriendo para el lado del hospital. Ponele, el hospital está la casa de Dante y el hospital queda en la esquina. Y la piba salió corriendo para la esquina y Dante ya estaba muerta, le habían dado un tiro en la cabeza. Sí, de hecho también, María Laura, en esas imágenes, es cuando el auto manejado por Lorenzo vuelve para efectuar nuevamente el disparo. Se ve como la acompañante se esconde atrás de un árbol. Se esconde atrás de un árbol esperando que los tiros no lleguen a ella, porque ella se baja ni bien ve sangre en el cuerpo de Dante. Se escuda atrás de un árbol cuando vuelve ese auto y efectúa tres disparos más para luego ir al hospital. Obviamente, cuando los médicos del hospital salen y ven el cuerpo de Dante, ya directamente no pudieron hacer nada. Y lo otro, ¿no? Los tres, las tres personas que estaban en ese auto están prófugos. Digo, y son todos conocidos del barrio y todos sabían qué tipo de persona era y lamentablemente nadie hizo nada tampoco. Diego, lo que estamos viendo y lo que vos estás contando tiene que ver con lo que hablábamos antes, con la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, a este nivel. Vos estás diciendo concretamente que están prófugas y que todos saben quiénes son. Vamos a escuchar un audio, a compartir un audio de uno de los asesinos. ¿Te parece? Dale, por supuesto. Compa, pero venía la bronca antes. No me acuerdo si yo te dije que me patearon en el piso toda una vez, ¿viste? Y bueno, ahora nos vimos ahí en la torre ese día y corté el guacho, estaba ahí, me quedé arrebatada, todo, ¿me entendés? Y corté, si lo peleo, no para más, compa, no para más la bronca. Viste, este guacho, dije, le voy a agarrar tiro, le voy a recuetear todo el auto, compa, le voy a recuetear el auto, ¿viste? Como hago yo, para que se pongan en pillo, como le, viste, se topa todo, ¿me entendés? Y se nos vino y nos jodió más. Ya estaba yo solo y le tiré con una mano, ¿viste? Y coso, boludo. Y el primer balazo le di una gorra, guacho, me quería matar, boludo. Y coso. Cuando di la vuelta le tiré tres más ahí y no sé si le di las dos, tres más que le tiré, le tiré la chapa de abajo, bueno. Pero mal saque, guacho, me quiero matar, boludo. No, no, es muy impresionante lo que acabamos de escuchar, Diego, y a toda la gente que está mirando La Nación Más, coetear, le tiré, sabe que lo mató. Muy fuerte escucharlo. Y muy fuerte saber que esos tienen nombre, que la gente que está ahí con vos, Diego, sabe quiénes son. Sí, exactamente, pero no solo que saben quiénes son, sino que esta es la confesión del asesino directamente. Pero acá me agregaban los amigos que hay otra persona detenida. La policía detuvo a otra persona cuando están estos WhatsApp, que es la confesión del crimen. Hay un pibe, Fede, se llama Fede Lionel, que está preso, está detenido por la culpa de los transas, que le hicieron una denuncia, y el pibe era mejor amigo de Dante, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. ¿Hay complicidad de la policía, entonces? Porque están deteniendo a alguien que así no... Sí, puede ser que estén arreglando, no sé. También puede ser, puede ser, pero el pibe está en cana y no lo pudo venir a despedir porque era el mejor amigo y no tiene nada que ver. Está pagando por algo que no tiene nada que ver él encima. Es un pibe inocente que para ayudar a su amigo, por estar con él, está preso ahora. Y el que tendría que estar preso está en la calle. Ahora, ¿cómo explican ustedes que Lorenzo confiesa el crimen? Está en los audios de WhatsApp, los acabamos de... El pibe le puede pasar cualquier cosa. Ahora, ¿crees que, digo, por qué este Lorenzo no está preso y detienen a otra persona si está la confesión en esos audios de WhatsApp? Bueno, hasta el pibe mismo cuenta que lo mató. No sé, que la policía haga algo porque se tiene que hacer justicia a esto. No puede quedar así. No puede quedar así. Y un pibe en cana que no tiene nada que ver, tienen que liberarlo al pibe. En el momento que le hacen la denuncia a mi primo, es mi primo Federico Leonel Mostracio, él pasa por la casa de Lorenzo porque recibimos un mensaje de que estaban vendiendo droga al otro día del asesinato en la casa de Lorenzo que mi primo... Nosotros recibimos un mensaje que decían que lo iban a desenterrar a Dante y lo iban a volver a cagar a tiro. Entonces mi primo pasó de impotencia por ahí. Una vecina le hace una denuncia como que él tiró unos tiros, lo siguió la brigada, lo detienen en la vereda de la casa de Dante y ahí supuestamente tenía un arma. En la arma se la pusieron. ¿Se la puso que la policía? Sí, se la puso el arma. Estaba todo arreglado. Está todo arreglado con la policía, con los transas de la sala de ellos. Todo. Bueno, ahí está la razón entonces porque este Lorenzo no era detenido. Hay complicidad de la policía. Exactamente, exactamente, es así. A ver, no lo podemos dejar pasar esto. No podemos dejar pasar nada de lo que nos están contando los chicos y de los testigos que conseguiste, que lograste, mientras vemos la imagen y vemos lo que pasó dramático. No podemos dejar pasar nada porque venimos hablando de Bernie justamente. Estamos hablando justamente de una policía cómplice en Ingeniero Budge, Claudio, Javier, Gabriel. Estamos hablando de algo que los vecinos saben y conocen, ¿no? Y la confesión de una persona. Es muy loco cuando vemos las fotos de los presuntos homicidas porque gente muy chica y muy joven también, ¿no? Mariela, lo que vemos acá es lo que nos termina sorprendiendo de lo que la policía ya sabe y es parte de ese problema. Pasó con Puerta 8 con la cocaína envenenada que inmediatamente estaba la policía en el lugar porque ya sabía, porque como decían los vecinos en ese momento, la policía pasaba a buscar la recaudación en el búnker donde se vendía la droga. Esto ocurre lo mismo. Lo que están contando ellos es que inmediatamente la policía, en vez de resolver la problemática, la venta de drogas, la violencia y la inseguridad, lo que termina siendo es parte de la resolución de ese conflicto como una parte más de la delincuencia y de los que están fuera de la ley. Claro, lo que está diciendo Diego Claudio es que son delincuentes los policías cómplices y los chicos deben pensar lo mismo, ¿no? Sí. Sí, y no solo eso, sino que podrían haber evitado esta muerte, este asesinato, porque si a esta persona, Lorenzo, lo hubiesen detenido por la venta de drogas que según los propios vecinos, hace más de 10 años que vende droga, todos los vecinos saben, por ende la policía también lo sabe, este es un crimen, es un asesinato de un nene de 22 años que podría haber sido evitado y que evidentemente no lo quisieron evitar, porque todos sabían quién era y nadie hacía nada, inclusive la policía, por lo menos por lo que dicen los propios amigos de Dante Leiva, ¿no? Repetimos, 22 años tenía nada más y fue asesinado de un balazo en la cabeza, ¿no? Es tremendo, tremendo. Lo cruzaron y le pegaron el tiro a la cabeza. No tiene perdón, no tiene explicación, no tiene perdón y mucho menos perdón tiene esta complicidad de, como vos decís, si hubieran vigilado, esto no hubiera pasado, pero claramente hay una complicidad. Venimos hablando de esto, esto está pasando todos los días, Diego, estamos contando historias en la provincia de Buenos Aires, todos los días, de este tenor, de asesinatos estamos hablando. Sí, 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 totalmente. Y aunque parezca increíble, María Laura, es por esto que Kicillof no quiere que se vaya a Berni. Esto parece increíble, ¿por qué? ¿Así como están las cosas? Porque Berni, en definitiva, es su pararrayo. Si él se tiene que hacer cargo y él tiene que poner un ministro, él es el responsable. ¿Para rayos de qué? Si hay asesinatos todos los días. Él cree que, puesto en Berni, la figura del ministro de Seguridad le hace de escudo a Kicillof. Esta es la visión de Kicillof, aunque nos parezca increíble. Y allí aparece Cristina Kirchner, como te decía antes, diciendo, venga la gendarmería, este es un problema nacional, no es del gobierno provincial al que, como sabemos, se le cedió un punto 20 de la coparticipación porteña para reforzar los ingresos de la policía gobernense. A ver, que Cristina siempre va a decir que la culpa es del otro cuando ella tiene potestad sobre la provincia de Buenos Aires, no es nada nuevo. Ahora, lo que no se entiende es como un gobernador que tiene todos los días crímenes en su territorio, crímenes como no hay en ningún otro lado, prefiera y elija sostener al ministro. Hace un año que los intendentes del Gran Buenos Aires vienen discutiendo y disputándole a Kicillof el tema de la seguridad y planteándole que lo corra a Berni y que les dé más recursos y más policía dependiente de los municipios. ¿Qué hace Kicillof? Se lo niega y sostiene a Berni. Aunque parezca increíble, porque no es el primer episodio en el que Berni queda en medio de un escándalo. Esa es la visión que tiene, porque Kicillof actúa así. Kicillof actúa de esta manera también con la corrupción. ¿Qué piensa Kicillof de la recaudación para el financiamiento de la política? Es un problema de otros. De hecho, la llegada de Martín Insaurralde es parte de eso. Yo no me meto con el juego, yo no me meto con la financiación de la política, pero claro, usufructúo del financiamiento de la política y de cómo funciona el sistema de recaudación en la provincia de Buenos Aires. Estamos dando información, no opinión, señores. Estamos dando información. La información es este WhatsApp que hemos escuchado, este audio por WhatsApp que nos cerró la sangre donde confesó el asesino de este chico de 22 años, de Lorenzo. La información es que los, digo que los chicos y los vecinos en general en Ingeniero Bud que tienen muchísimo miedo, saben quiénes son, saben de la complicidad y qué van a hacer ahora. ¿Qué te cuentan? Además de hablar con los medios, claro. ¿Qué te cuentan? Mirá, obviamente accedieron a hablar con nosotros. Te voy a poner un poco en contexto la situación. Acaba de terminar el velatorio hace unos 20 minutos, ahora es el entierro acá en el cementerio municipal de Lomas de Zamora y como quieren buscar justicia, por eso los chicos se quedaron esperando acá para hablar con nosotros y llegar tarde al entierro de su amigo, ¿no? El hecho es que ellos quieren que se haga justicia, hay una persona inocente detenida, hay un asesino confeso que está suelto, que está prófugo y habrá que ver si la policía lo está buscando o no, o si lo están cubriendo o si están esperando a que se profugue para no encontrarlo, bueno, lo único que quiere la familia, pobrecita, la mamá estaba destruida, de hecho, te cuento una intimidad, el velatorio iba a terminar a la una del mediodía pero se estiró, la mamá no podía salir, no podía irse del lugar de la tristeza y del dolor que estaba teniendo, entonces por eso se atrasó todo, por eso los chicos pudieron que un rato más con nosotros, por supuesto, por supuesto, y por qué, te escucho, perdón, no, no, digo que perdía a su hijo, o sea, lo mataron en la puerta de su casa, a sangre fría, saben todos quién es el culpable pero está prófugo, nadie lo encuentra, y el culpable confesó y él a la sangre, pero esto lo queremos volver a mostrar por si los funcionarios de la zona, por si la gente de Ingeniero Budge, por los funcionarios de la provincia de Buenos Aires no tomaron nota de que confesó, de que lo confesó en un audio, de que este audio ya se conoce y que ahí dice cómo mató a este chico de 22 años el asesino, escuchalo. Ah, compa, pero venía la bronca antes, no me acuerdo si yo te dije que me patearon en el piso toda una vez, y bueno, ahora nos vimos ahí en la torre ese día y corté el guacho y estaba ahí y me quiso arrebatar y todo, ¿me entendés? y corté, si lo peleo no para más, compa, no para más la bronca antes de este guacho y dije, le voy a agarrar tiro, le voy a recuetear todo el auto, compa, le voy a recuetear el auto, ¿viste? ¿cómo hago yo? para que se pongan en pillo, como le, ¿viste? ese topo a todo, ¿me entendés? y se nos vino y nos jodió más. Yo estaba yo solo y le tiré con una mano, ¿viste? y coso, y el primer balón le di una gorra, guacho, me quería matar, y coso, cuando doy la vuelta le tiré tres más y no sé si le di las dos, tres más que le tiré, le tiré la chapa de abajo, pero no el saque, guacho, me quiero matar, si Diego, te escucho. María Laura, no hay mucho que decir, acá está la confesión, es pública, todos saben de quién proviene el audio, de hecho yo le estaba preguntando a los amigos, como se conocen todos del barrio, cómo es que se filtraron estos audios, y bueno, evidentemente, alguien sabía de este crimen, le llegó este WhatsApp y lo primero que hizo fue viralizarlo o pasárselo a alguien para que lo viralice, porque ahí directamente estaba aceptando el crimen que cometió y lo dice y cuenta todo con detalles, entonces no se entiende que haya otra persona detenida y aparentemente por lo que cuentan los amigos también, de Dante por una falsa denuncia. Diego, impecable tu trabajo, tristísimo lo que estamos contando, no nos queremos mover de ahí y merecen que estemos ahí, que estén los medios ahí hasta encontrar el asesino confeso y también merecen los vecinos que repitamos que no puede haber alguien así a cargo de la seguridad de la zona o los que están ahí a cargo de la seguridad de la zona, se trata de la vida de los jóvenes, nada menos, gracias Diego. Nos tenemos